Sí, ¿qué tal familia? Pues estamos aquí, miren, en las afueras de Palacio Nacional, familia hermosa, pues ahí sigue viniendo gente valiosísima aquí, como, este, aquí es ingeniero, ¿verdad? Licenciado, licenciado de empresas. En Administración de Empresas, que ahorita se va a presentar con ustedes y nos va a platicar toda su problemática, todo su peregrinar de venir aquí a exponer su posición y sus demandas y sus denuncias, pero vamos a platicar porque él forma parte de todo lo que somos nosotros, es una representación de todos los que nos están viendo y, bueno, vamos a darle salida a todas sus denuncias y sus demandas. Entonces, aquí estamos, nos dice su nombre, licenciado, por favor. Mi nombre es Alejandro Rodríguez Contreras, soy de la ciudad de Córdoba, Veracruz, soy licenciado en Administración de Empresas, tengo una maestría en Mercadotecnia, tengo experiencia en la industria gasera, en la industria de la energía. Que ahorita está de moda, ¿no? Bueno, o sea, por decirlo, familia, no está de moda, sino que está en la agenda nacional, en la agenda del presidente, y pues tiene algunas exposiciones muy interesantes, familia, que nos va a platicar el licenciado. Sí, gracias, Nancy. Mira, he estado escuchando a nuestro presidente en las conferencias de las mañanas, y bueno, pues, soy una persona de 60 años, he sido director, como lo mencioné, de empresas gaseras. Dada la situación que existía en el ramo gasero, o sea, tuve ir cambiando por la situación de corrupción que existe en tales empresas. Posteriormente puse un negocio, una fabriquita, con los ahorros de toda la vida, ¿verdad? Una fábrica de frituras, comprando camionetas, ahí en la ciudad de Minatitlán. Llegaba yo hasta la ciudad de Tabasco, Campeche, incluso hasta la ciudad de Mérida. Pero bueno, pues la de malas, ¿verdad? O sea, llega el crimen organizado, la situación que estamos viviendo actualmente con la inseguridad. Y tuve que vender todo para darles el dinero que me pedían, la extorsión. Y es que Veracruz ha sido un estado muy minado por todas estas mafias, ¿verdad? Y estos cárteles. Es correcto. Yo creo que es de las entidades dentro de las tres, si me aprietas un poquito, las tres más peligrosas, ¿eh? De Tijuana, de Reynosa, de las zonas más peligrosas. Bueno, pues Veracruz es uno de los estados que ha sido muy golpeado y muy adentrado el crimen organizado, ¿no? Ahora con el cambio de gobernador, bueno, pues esperemos que esto cambie con el gobernador Cuitlágua García, que es precisamente del partido de Morena. Pues esperemos que haya un cambio. Con la Guardia Nacional que promete que ya ha estado en activo y están incrementando, ¿no? Las regiones para la seguridad de nosotros, ¿no? Y yo lo platico porque pues yo lo viví, lo viví, vendí todo. Este, te mencionaba yo, Nancy, que ahora el único activo que me queda, pues soy yo. Que es lo más valioso, ¿no? Sí, nosotros somos el oro sólido, somos los que generamos la riqueza y la abundancia en nuestras vidas, ¿no? Entonces ahora el licenciado viene a ofrecer sus servicios, a que se le considere, a que se le tome en cuenta en esta renovación, en esta transformación, bueno, en este caso de la industria gasera, ¿no? ¿Cuál ha sido su petición, que me presentó aquí sus documentos? Ah, bueno, vine a la atención ciudadana con la cuestión que está diciendo el presidente, que va a haber empleo y cómo no me voy a esperanzar si yo veo a un representante de la CRE, ¿verdad? Que apenas estuvieron en la Secretaría de Energía, tuvieron nuevos delegados, ¿no? Una renovación. Exactamente, y cómo no se va a un animar si un delegado de la CRE tiene 90 años, ¿verdad? No me diga, no sabía. Claro que sí, es un ingeniero que tiene 90 años y le dieron el trabajo. Entonces, pues yo tengo 60 años, pues digo, estoy chavo, ¿verdad? Al lado de ese señor. Sí, hay como un despertar y un reconocimiento a este talento y esta experiencia, ¿no? A través de los años. Eso es lo importante, la experiencia, ¿no? La experiencia que uno tiene y te vuelvo a recalcar, pues el único activo soy yo. Ahora, bueno, pues no quiero hacerme rico, ¿verdad? Quiero terminar los últimos años de mi vida. Si Dios nos presta vida, algo más de tiempo, ¿verdad? Pues vivirlo con mi esposa. Mis hijos son jóvenes adultos, ya están todos en trabajo, pero vivo actualmente con mi esposa y pues la idea es llegar a los 65, 68 años, o sea, jubilarnos. ¿Por qué no nos lee su petición que me hizo? A ver, es cortita, no es muy larga. Que nos lea, a ver, si nos hace favor. De viva voz aquí, porque así como usted, pues hay mucho auditorio y suscriptores de YouTube que va a ser un ejemplo. Muy bien, le voy a leer la carta de petición que le hago. Le digo, para el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitar su apoyo para empleo. Tengo 60 años y no he podido hacer mi trámite de jubilación debido a que no estoy laborando. Soy laic, con maestría en mercadotecnia. La mejor parte de mi experiencia está relacionado en la distribución y administración de gas LP. No puedo hacer antigüedad debido a que encontraba fraudes y robo, tanto de los vendedores, supervisores y gerentes. Fui director de empresas, de este tipo de empresas. Fui amenazado en dos ocasiones, por lo que me veía obligado a renunciar. Debido a esto, decidí invertir todos mis ahorros para poner un negocio y puse una pequeña fábrica de frituras en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, cubriendo toda la zona de Tabasco, Campeche y parte de Chiapas, dándole empleo a 25 personas, personal de ventas, de fabricación y administrativos con este pequeño negocio, estando en crecimiento continuo, con gran aceptación del mercado y posesionamiento de nuestros productos. Hasta que un día fui extorsionado por el crimen organizado, quedando totalmente en la ruina. Tuve que vender todo, camionetas, fábrica, equipo, sin ningún bien. Actualmente soy originario de la ciudad de Córdoba, Veracruz, casado con tres hijos jóvenes, adultos, de los cuales son ciudadanos de bien. Mi hijo, el mayor, es egresado de la Escuela Naval y actualmente es integrante de la Guardia Nacional. Todos nosotros votamos por el señor presidente para que exista un cambio y la transformación de nuestro país con esta esperanza de bien. Y pongo acá, recurro a usted, señor presidente, me pueda brindar su apoyo de empleo. No quiero ninguna dádiva, no quiero algo que me pueda usted dar. Dada mi experiencia, solamente le solicito empleo. Puedo ser de mucha utilidad en la Secretaría de Energía, en Profeco, en la Secretaría de Trabajo, que son las tres entidades donde tengo experiencia y podría ser de ayuda. Actualmente vivo con mi esposa y un servidor en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Atentamente, agradeciendo de antemano su apoyo, decidí venir a la Ciudad de México para entregar personalmente mis documentos, confiando plenamente en que habrá una respuesta favorable a mi petición. Señor presidente, de antemano, muchas gracias. Salud. Bueno, así es. Aquí el licenciado Alejandro, pues es un ejemplo de cómo se truncaron sueños por la inseguridad, de cómo se truncaron esperanzas por la corrupción en los estados. Aquí lo define él muy bien, pero ya me imagino qué experiencias ha de haber tenido, ¿no? Amenazas, amenazas a su familia. De muerte, de muerte a mis hijos, de muerte a mi esposa. Muy desagradable. ¿Se nos cuenta un poquito alguna de estas ocasiones? Pues básicamente llegaron a mi fábrica y entraron, se presentaron. Eran ocho personas armadas. Se les abrió la entrada hacia la fábrica. No llegaron de manera agresiva, por decir así, llegaron de una manera sutil, ¿no? Pero con armas, a ver dónde está el dueño, ya sabemos quién es, queremos hablar con él. Y se sentaron frente a mí. Uno de ellos, más o menos como de 40 años. Y ya me expuso que, bueno, pues ellos son los de la zona, que era un cártel. Y que si quería yo seguir trabajando, pues tenía yo que darles una cantidad. Me pidieron tres millones de pesos, como pude. No les di los tres millones de pesos, fueron dos millones de pesos, como pude. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y dado esto, pues me quedé sin solvencia capital de trabajo, ¿no? Sin solvencia moral, espiritual, completamente en la lona. Es terrible, o sea, ahora lo platico y lo platico muy bien, ¿no? Pero en su momento, pues no salían ni las palabras, ¿no? O sea, estar... Y ya posteriormente fueron llamadas de teléfono, y a qué horas, y cuándo, y bueno. Posteriormente a eso, pues ya me pidieron una cuota mensual, entonces tuve que cerrar. Aparte de que... ¿Esto en dónde fue? En la ciudad de Minatitlán, Veracruz. En Minatitlán, Veracruz. Y seguramente conoce otros casos igual que usted, empresarios que tuvieron... Sí, 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 sí. Pues hay comunicación entre nosotros, ahí en el gremio, y sí, pues era parejo. Muchas tiendas cerrando, muchos negocios cerrando, mucha gente que se va de la ciudad. Ahora actualmente, pues me vine de la ciudad de Minatitlán, y como le decía, radico en Córdoba, que es algo similar, algo similar. ¿Esto sigue, licenciado? Sí, 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 sigue, sigue. ¿No ha minorado ahora con el nuevo gobierno? No, 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 sigue muy por abajo, muy por abajo, siguen las situaciones de extorsión, sobre todo los negocios. Lo que sí ha parado es los secuestros, había muchos secuestros en toda la zona, entonces eso... Qué lamentable. Gracias a Dios, paró, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué sirva esto también? Un llamado para ahora la Guardia Nacional, para el señor Durazo, ¿no? De que tienen que apretar ahí las estrategias en estos estados, ¿no? Que son focos rojos. Sí, 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 efectivamente. Y como lo decía yo en mi carta, o sea, mi hijo está en la Secretaría de Marina, y bueno, pues, me dice, por lo que me ocurrió, se integró a la Guardia Nacional. Ah, mire, qué bonito. Forma parte de la Guardia Nacional, su hijo. En la Secretaría de Marina, él es egresado de la Escuela Naval, y entonces está en la Secretaría de Marina, en las coordinaciones navales de la Guardia Nacional. Y fue aceptado, hizo todos sus exámenes, y ya forma parte de la Guardia Nacional. Sí, ya forma parte. Ay, qué bien, pues lo felicito. Van a ser un orgullo para México. Sí, claro, y sobre todo... Qué bonito. A ver, ¿cuándo tenemos oportunidad de platicar con su hijo? Bueno, a lo mejor no lo dejan. Hay que pida ahí la autorización, y me encantaría conocer a su hijo. Sí, cómo no. Sí, Nancy, o sea, nos ponemos de acuerdo, y con mucho gusto. Perfecto. Este, para que exprese su sentir, y el cómo, pues, les cambian la mente a ellos, ¿no? Ahí en la Marina, ¿no? Claro, y esa esperanza que tiene. Es la patria primero, claro. La patria primero, qué bonito. Pero bueno. Licenciado, pues le agradezco muchísimo que quede aquí ya testimonio. Y bueno, pues hay que seguir a ver este ahorita, pues este video también lo van a ver mucha gente. Y pues, ¿qué tal si también nos deja sus teléfonos? ¿Dónde lo pueden contactar? ¿Cómo pueden hablar con usted? ¿Su teléfono? ¿Algún correo? Bueno, mi correo es Alejandro Rodríguez, Alejandro Rodríguez, uno con número, arroba, libedelive, es live.com.mx. Ok. Y bueno, de celular lo ponemos aparte, si lo piden, ok. No sea que vayan a llegar los de mil nativos. No, esperemos que no. No, 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 esperemos que no. Y bueno, pues toda la suerte del mundo, y pues hay que seguirle. Ya tiene varios días aquí, ha venido en otras ocasiones. Tengo toda la semana, he venido tres días a Atención Ciudadana, acá me dieron un escrito, me dieron un número de folio, y bueno, pues la esperanza. Usted está ofreciendo sus servicios, su experiencia a México. Exactamente, esa es la idea. Esa es la esperanza que tiene. Y bueno, pues con el cambio de la moralidad, y con el cambio de cero corrupción, y bueno, pues creo que ahora sí empato, pero pues ahora la idea es que den la oportunidad. Pues nos vamos encontrando, licenciado. Entonces, aquí estamos, sumando esfuerzos. Ok. Gracias, y bueno, familia, ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado. Muchas gracias, licenciado. Y pues nos vemos más tardecito en otro video. Ok. Chao.